Saludos a todos los seguidores del COE, estoy aquí de nuevo, sé que habéis estado antes con Terese y con Guillermo, que os han explicado las otras armas y ahora lo vais a flipar. Voy a contar con Santiago Madrigal para enseñaros cómo es el sable y cómo es la auténtica esgrima de verdad. Para explicaros todo, Santi se va a poner esta careta, mientras yo os voy a explicar lo que es la cazoleta. Esto es el sable, como veis es un poco distinto a los demás, no tiene ningún botón en la punta y la cazoleta es un poquito más grande para proteger también la mano. Se puede tocar de filo, se puede tocar de contrafilo y se puede tocar de punta. Este arma, igual que el florete, tiene convención. Si uno ataca y el otro defiende y los dos se tocan, el punto es para el que ataca porque la acción ofensiva tiene prioridad sobre la acción defensiva. Entonces os preguntaréis, ¿qué hace la persona que está defendiendo para quitarle la prioridad? Pues tenemos una serie de normas como golpear el hierro del otro, pararle o pararle con distancia. Pararle con distancia es abrir, que el otro falle su ataque y entonces nosotros comenzar el nuestro. Es un poco complicado, pero la verdad en cuanto le coges el swing es la más espectacular de ver y la más bonita y os la recomiendo a todos. Ahora vamos a hacer unos ejemplos para que veáis a qué nos referimos. Primero vamos a explicaros que es una acción simultánea. En este caso es cuando los dos intentamos atacar, por lo tanto no hay punto para nadie porque nadie tiene la prioridad. Ahora vamos a hacer el ataque y contraataque, que es cuando un tirador coge el ataque sobre un contraataque del rival. Como habéis podido observar en el tocado anterior, mi rival ha cogido la prioridad y mi única forma de defenderme es o abrir con distancia o pararle y contestarle. Ahora os voy a enseñar cómo. La otra forma que tenemos de recuperar la prioridad en la defensa es hacer que Lucía falle su ataque. Bueno chicos, ahora que tenéis información y vais a poder decidir cuál os mola más. Esto ha sido todo, espero que hayáis podido disfrutar de nuestro deporte, que paséis un día precioso, que no olvidéis que la esgrima es un deporte muy noble y os recomiendo que paséis por cualquier club de esgrima a probarlo. No olvidéis suscribiros y dejar vuestro comentario sobre cuál es vuestra arma favorita. ¡Suscríbete al canal!